Música Entre la oferta de titulaciones que ofrece la Universidad de León en el campus de Ponferrada está el grado de Ingeniería en Geomática y Topografía. En el estudio de Forbes la situó entre las 10 profesiones menos conocidas pero con más proyección de futuro al estar sus profesionales extraordinariamente demandados. La geomática es una disciplina que engloba las geosciencias con la integración y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. El grado en Ingeniería en Geomática y Topografía ha ampliado las competencias de los anteriores estudios de Ingeniero en Topografía con otras nuevas relacionadas con la geomática como las técnicas de datos espaciales, el tratamiento de imágenes digitales procedente de sensores aerotransportados y satélites, sistemas de información geográfica, etc. Las salidas profesionales se han ampliado de forma notable y junto a las tareas tradicionales ahora se demandan trabajos también apoyados en las nuevas tecnologías de captación y tratamiento de datos. Los ingenieros en geomática son ingenieros polivalentes que la sociedad necesita. La geomática es la ciencia de medición. Un geomático o un topógrafo es capaz de medirlo todo, desde la tierra entera o incluso distancia a cuerpos celestes hasta las cosas más pequeñas. La geomática está muy relacionada con la cartografía y con la informática. Algunas de las materias más importantes y clásicas de la geomática son la fotogrametría, la topografía, la cartografía, la geodesia y la teledetección. Con todas estas materias, disciplinas, somos capaces de resolver problemas relacionados con la generación de mapas y planos, la generación de mapas temáticos, resolver problemas de teledetección en la agricultura, en el medio ambiente, oceanografía, hidrología y muchísimos otros más campos. Enoch Ablanedo es uno de los profesores del grado de geomática y topografía que se imparte en el campus de Ponferrada y nos acaba de introducir en los múltiples campos en los que puede actuar en la actualidad un ingeniero geomático. Hace muchos años, geomática estaba orientada a topografía solo o principalmente al mundo de la construcción. En estos momentos hay otros campos muy innovadores y que son de total actualidad. Las oportunidades profesionales en este campo en los próximos años estarán en la construcción y puesta en marcha de las infraestructuras, sobre todo en el contexto de datos espaciales. Y a medio y largo plazo, en el desarrollo de nuevos productos y servicios que estén relacionados con la información espacial. De disciplina auxiliar que apoyaba otras ingenierías y arquitectura, los estudios de geomática y topografía evolucionaron para convertirse en una ingeniería propia que utiliza los últimos recursos para la formación del alumnado. Utilizamos software de última generación, equipos, punteros de última tecnología, es lo que nosotros estamos utilizando para nuestra carrera. Con lo cual, nuestros alumnos, lo mismo que vamos avanzando en nuevas tecnologías, ellos avanzan también así en la carrera. Una de las materias principales de la geomática es la fotogrametría. La fotogrametría, podríamos decir que es el arte y la ciencia de medir nuestro entorno y los objetos que hay en nuestro entorno con fotografías. Con fotogrametría somos capaces de medir grandes superficies. Para conseguir esas fotografías, el ingeniero geomático tiene a su disposición los últimos recursos en aparatos de vuelo autónomo. Estos instrumentos que permiten de una forma automatizada la captura de fotografías de la forma que nosotros necesitemos, por un coste muy pequeño, han revolucionado la fotogrametría en los últimos diez años. Aquí, en el campus de Ponferrada, tenemos a nuestra disposición muchos equipos que los utilizamos en las prácticas de la carrera y realmente los alumnos salen aprendiendo a utilizar estas nuevas herramientas. Yo creo que esta titulación es una de las ingenierías que más aprovecha las nuevas tecnologías. De hecho, como te comentaba, el ordenador mejor de cada empresa casi siempre lo tiene el topógrafo, porque es el que más recursos necesita. Porque está siempre a la última y van saliendo cosas nuevas, cuando salen los drones, cuando salen los GPS, cuando salen... todo, todo está mucho más... depende el trabajo nuestro de las tecnologías que otras ingenierías, muchísimas más. Tecnología de última generación que la Universidad de León persigue para el grado de geomática y topografía que imparten al campus de Ponferrada, como el láser escáner RPC 360, que captura dos millones de puntos por segundo. Es muy utilizado en geomática para la captura de la realidad, para colaborar en ayuda de proyectos de ingeniería, puede ser ya para hacer modelos BIM de un edificio, para también industria, pues tema de tuberías. También en cartografía, puedes cartografiar directamente toda la cartografía de una calle, mucho más rápido que con tecnología anterior. Y bueno, tiene una precisión muy alta y una captura de datos muy alta también. Es el futuro de la profesión del topógrafo, sí. Tecnología e instrumentación a disposición del alumnado, que puede contar con los mejores recursos para su formación. Me gusta mucho, bueno, el ambiente que hay por aquí, la ciudad me gusta, y bueno, el compañerismo es muy bueno, nos ayudamos mucho, y los profesores también se implican algunos. Este estudiante del grado de Geomática y Topografía del campus de Ponferrada ve claramente como una ventaja el número de alumnos matriculados en la titulación. Sí, claro, es una ventaja. Los profesores nos dedican más atención, digamos, a nosotros que si fuésemos 50 o 60 alumnos. Le tiene que gustar tanto la tecnología como las matemáticas, la física, pero que no les dé miedo estas materias, porque son materias básicas, que son necesarias, pero si han sido capaces de aprobar asignaturas del segundo de bachiller de matemáticas o de física, o de un módulo que vengan de formación profesional. La programación de estos estudios no deja nada al azar. Por eso intenta sumar fuerzas con otras instituciones como la Fundación Santa Bárbara, en donde los alumnos pueden realizar prácticas. Los alumnos pueden venir a hacer prácticas en una instalación real, en una instalación subterránea generalmente, aunque también han hecho cosas a cielo abierto, y yo creo que los alumnos lo agradecen mucho. Y nosotros, por otro lado, pues trabajos de topografía que tenemos que hacer, nos apoyamos en ellos y nos aligeran de carga de trabajo. Una colaboración entre la Universidad de León y la Fundación, que se extiende también a la realización de distintas actividades, docentes y de investigación. Se han hecho actividades como pueden ser prácticas de alumnos, se han hecho algunos seminarios de guiado de maquinaria, y se han hecho también proyectos final de carrera. Son las tres actividades principales de esa colaboración. Los alumnos del grado de geomática y topografía cuentan con un amplio abanico de salidas profesionales. Tienen por un lado las salidas propias de lo que sería la topografía, los trabajos de campo, lo que sería la obra civil, las mediciones en edificación, pero luego también están las salidas nuevas que están apareciendo gracias al avance de los desarrollos hardware y software, sobre todo, y sobre todo a nuestro nuevo rol como gestores de los datos geoespaciales. Tanto, por ejemplo, en sistemas de información geográfica, para ayudar a toma de decisiones a otros profesionales, también como la digitalización de las nuevas construcciones, los modelos BIM, así como todo lo que sería el modelizado 3D, que podemos ir desde escalas milimétricas hasta escalas kilométricas, según las necesidades que fueran requeridas. Laura Javares, hoy, en el Departamento de Ingeniería del Ayuntamiento de Ponferrada, fue alumna de la Escuela de Topografía del Campus. Hace un alto en el trabajo diario para recordar la experiencia de su formación. Pues muy buena, para mí, desde luego, muy buena, porque, bueno, cuando estudiaba yo estábamos más o menos unos 40 alumnos por clase, pero nunca fue una carrera masificada, eso es a lo máximo que se ha llegado, nunca fue como otras carreras que tienen 200 personas, entonces el trato siempre es mucho más cercano, la relación con los profesores es más directa, que siempre ayuda a la hora de preguntar dudas, o hacer las prácticas, teníamos equipos en abundancia para poder organizarnos y que todos estuviéramos tocando los aparatos. Laura destaca la celeridad con la que encontró su primer empleo, nada más terminar los estudios. Es que lo encontré muy rápido, y además tengo que decir que fue gracias a un profesor de aquí, o sea, que sí que se acuerdan de nosotros después de que terminamos, porque a veces las empresas cuando necesitan gente directamente contactan con la universidad para que les recomienden a algunos alumnos. Esta antigua alumna recuerda los momentos de dificultad que vivió la profesión por la crisis económica de 2008 y el frenazo en la construcción y la obra civil. Una situación que se está superando, además de los nuevos campos profesionales que se han abierto para los ingenieros de esta especialidad. Sean administraciones que hay muchísima necesidad también, o sea, en otros trabajos más de la parte de geotecnologías, más de sistemas de información geográfica, tratamiento de otro tipo de datos geospaciales, sean de imágenes de satélite, de datos radar, lidar, hay mucho más campo que lo que es la topografía clásica. De la formación a la investigación, que también despliegan los profesores de la titulación, José Ramón Rodríguez pertenece al grupo de investigación de la escuela. Es uno de los artífices de la aplicación GeoIncome Apps, disponible en Google Play para Android. Se trata de una aplicación sencilla que ya utiliza el campo del vierzo. Lo que hace básicamente la aplicación es marcar puntos, mediante sus coordenadas, y luego a ese punto le podemos asociar la información que queramos. Por eso decía que tiene infinidad de aplicaciones. Es algo que se desarrolló inicialmente pensando en agricultores, para el sector forestal, ganadero, pero sobre todo para agricultores. Los viticultores de aquí del vierzo siempre hacen muestreos en sus viñedos para ver cómo va la maduración de la uva. Y en muchos casos es necesario saber dónde se toman esas muestras. Bueno, pues la idea en la que surgió este proyecto era para asistir a esa, para darle una respuesta a esa necesidad. Entonces la idea es que el viticultor, con esa aplicación, va a su parcela, toma las muestras de uva, que luego va a analizar el laboratorio, y localiza dónde las ha tomado. La interacción con la sociedad ha llevado a la escuela a activar acciones informativas para dar a conocer esta herramienta, un ejemplo solo de los campos en los que se mueve el ingeniero geomático y topográfico. Y yo creo que es un buen ejemplo para que todos aquellos que quieran conocer algo más acerca de qué puede ofrecer la titulación de ingeniería geomática y topografía, pues para que tengan una idea de qué es lo que se puede hacer con la información georeferenciada. En la actualidad hay múltiples servicios que están al alcance de la sociedad gracias a la geomática. Son fundamentales en el planamiento, la creación de mapas o la construcción y determinantes en la recogida, gestión y análisis de la información espacial. Hoy, la ingeniería geomática y la topografía es una de las profesiones con más futuro. Gracias. Gracias.